La música negra, la música afro de su ambiente La música negra, la música negra, la música negra Conformarnos a talo de mano nos mantiene El ser humano para mí nos cruza los poderes Hay que desquerer dominar el género Que domina el género Mi mamá que costurera La cintura cuando afundo me da risa Otra canción desafunto será clave no profunda la injusticia Muda no es duda de apariencia nadie deberá Son puras prendidas, muletas siempre están a veredad Lo hacemos como nos llenas de presenta Por eso es que esta mierda afuera suena como al más que nos lo brinda Conformarnos a mi plan no hay manera Se que quieren controlar no hay manera completed su trabajo en lugar no hay manera Y ya los besos de las cadenas romper al cuerpo Conformarnos a mi club no hay manera Se que quieren controlar no hay manera premier company en acá Fuente la cabeza romper al cuerpo Y ya los besos de caldo si la ejemplo Es un plan gelpable vengo y so strange ¿Qué pasó? ¿Cuál fue fuerte ruido? ¡Oh, oh, oh! ¡Es el fred del sur! ¡Latinoamérica ha viajado! ¡Latinoamérica morena! ¡Latinoamérica plena! ¡Espirada! ¡Bien! ¡I just finished! ¡Un amor! ¡La mano en el cielo, gente! ¡La mano en el cielo, gente! ¡El rey Jesús está en la casa! ¡Todo lo hacemos por amor! ¡Avor a nuestra gente, a nuestro valle, a nuestro pueblo! ¡Que si la estrella te lleva, ¡Los reyes que pares! ¡Siempre pienso que la idea que ya nuestras vidas rompan! Con mañana de mi día serás hasta el peligro Hasta el fin de la vida Juntos como el ritmo en la poesía Ámame y confía De esa melodía que me guía Yo así te espero Y a veces me desespero Si no vienes luego yo te deje ir primero Sabes que te amo tanto como un fanático Cuando vamos mojando el tiempo no pasa rápido En la cama recortado mirando el techo de piezo Y cuando a donde estás no pasarás en mi recuerdo Eres la proletaria más preciosa del país Lo único que quiero es ver que hermosa y feliz Ojalá que tú a mí Seré el hombre de tu vida Y a veces con locuras y dudas ni negativas Como si cada día fuera mi última y fin Soy mi amiga, mi amante al mismo tiempo y hasta el fin Nos entendamos perfecto Y tú y yo hagamos el mejor complemento Nuestro amor no disminuye a nunca más ni tú Y para el nido de los abuelitos de la película Hagamos rato, puente y salvaje con los tuyos Acabamos con los malos rato que nos da el orgullo Quien es el más duro, el mundo que más resiste Al final los dos acabamos, amenazos de su lado y triste Y te amo fuerte tanto como ayer Y guardando todavía son hormigueros cuando te den Quiero beber de ti hasta quedar borracho Porque es que mi mejor caliente sigue estar ahí Si eres un tripe yo te llevo aquí Vaya donde vayas siempre pienso en ti Quiero hallarte y hacer nuestras vidas compañero Compañera de mis días, verás hasta el fin Hasta el fin de la vida Juntos como el ritmo y la poesía Amarme y confía En esa melodía que me guía en mis días ¿Qué pasa gente? El Vento Sur está en área Controlando el territorio Andrés Pérez El Vento Sur está en área El Vento Sur está en área El Vento Sur está en área Andrés Pérez en la casa A fuerte ruido Ahora la verdad Compañera la verdad